Un grupo de estudiantes del Colegio Técnico Profesional San Isidro se manifestaron este miércoles en contra de la decisión del Ministerio de Educación Pública de trasladar el CINDEA San Francisco a este centro educativo. Los jóvenes salieron muy temprano y caminaron desde el colegio hasta la dirección regional, donde junto a algunos padres de familia se hicieron reuniones con funcionarios para aclarar algunas dudas. Los chicos que tenemos aquí adentro de la sede regional del MEP somos los representantes de una comisión que hicimos, nació el viernes pasado cuando llegó a nosotros la resolución del MEP que indicaba el traslado del CINDEA al CTP San Isidro. Los estudiantes de duodécimo nivel procedimos a realizar una comisión con representantes de cada especialidad para tener distintos puntos de vista diferentes y saber si era correcto todas las ideas que tenemos de la manifestación, de una comisión de una comisión de padres de familia, de hablar con diputados como sucedió con Ariel Robles que mandó una carta a la ministra y todas estas cosas. Hemos compartido distintos puntos de vista para hacer las cosas con más orden y más formalmente. Precisan que para esas decisiones deben tomar en cuenta a la comunidad estudiantil. Esperamos con el movimiento. Sabemos que el señor asesor supervisor, un alto mando aquí de don Danielo de la sede regional, se va a presentar el jueves al colegio o está en la agenda de él. Sin embargo, igual que con la carta enviada por el diputado Ariel Robles a la ministra, nosotros buscamos ser escuchados en el punto de vista de que presenta muchas problemáticas y hay muchos objetivos que no están a favor del colegio técnico profesional San Isidro con el traslado del CINDEDA. Entonces pensamos que era muy necesario que se nos tomara en cuenta, ya que estas decisiones normalmente son tomadas por la junta administrativa del colegio, la dirección regional y para el río. Pero es importante saber que los que más conocen el colegio son los estudiantes que están ahí día con día, que llevamos ahí seis años, cinco, siete años. Nosotros sabemos perfectamente si somos capaces de albergar otra institución o no. Algunos padres de familia se sumaron a este movimiento. Creemos que tanto los profesores del CTP como los niños estudiantes, los adolescentes, tienen que tener respeto. No pueden tomar una decisión de poner a CINDEDA con el CTP. Creo que no es lo correcto y creo que no se debe de hacer. En el nombre de los profesores del CTP y de los adolescentes, de los estudiantes del CTP, le pedimos a la ministra de Educación y al presidente de Costa Rica que por favor nos colaboren con este asunto. Vemos que no es correcto que reúnan todos el CTP con el CINDEDA. Para nada, no es correcto. Bueno, saben que en esa instancia es un poco difícil, ¿verdad? La respuesta, pero ¿qué esperarían acá ustedes? Esperaríamos buenas respuestas por el bien de todos los estudiantes del CTP, tanto como el del CINDEDA y los profesores del colegio CTP. Eso es lo que esperamos. Buenas respuestas. La veo que anda con una bandera política. ¿No le da miedo mezclar aquí el asunto del colegio? Porque yo creo en el presidente y yo creo que él va a hacer lo correcto por los estudiantes del CTP. Por eso la bandera. Por eso la bandera, porque yo le pido al señor presidente que él nos dé una buena respuesta con la ministra de Educación. Con todo respeto, se les pide a ambos que le busquen una buena solución a este asunto. Para este movimiento, los representantes del Comité de Estudiantes indicaron que solicitaron a los alumnos que llegaran con el permiso escrito de los padres por salir de la institución. La mayoría de los representantes que estamos aquí adentro somos mayores de edad, pero la responsabilidad es que nosotros instamos a los demás estudiantes, cuando los convocamos a la manifestación, hacer un permiso escrito de los padres para que se presentaran aquí. ¿Todos los que andan hoy en el movimiento andan con autorización? Se les instó a que trajeran la autorización, tal vez uno sí, tal vez otro no, pero se les instó a todos a que trajeran una autorización escrita de los padres antes de presentarse a la manifestación. Los jóvenes estuvieron durante varias horas reunidos con las autoridades regionales del Ministerio de Educación Pública.